Roturas de regidas en la peatonal tienen preocupados a los turistas tanto como nacionales e internacionales como a los residentes por el peligro que representa la falta de las mismas. Piden que se puedan reponer antes de que sigan ocasionando accidentes. Resulta que aquí encontramos unas, digamos, alcantarillas en mal estado porque no tienen la consistencia necesaria para transitar. Aquí en la, especialmente en la vía peatonal y están sin reja y es un peligro para los niños. Inclusive para uno de grande también, pues puede, como se dice, puede meter la pata. La alcantarilla esa siempre es positiva cuando está cerrado. Cuando tiene una pequeña abertura es muy peligroso porque un chico sin querer puede tropezar y caerse ahí o una persona mayor. Entonces, si está cerrado como este pedazo, muy bienvenido. Pero lo otro hay que tener cuidado, que es peligroso. Entonces, por lo tanto, creo que tendrían que cerrar el espacio ese que está abierto. Pues que la gobernación debería pensar en cuando haga algo hacerlo a más tiempo. No para llenar un requisito de hacerlo de inmediato, sino tener la propiedad de hacerlo a 3, 7, 10, 20 años. No únicamente para suplir una necesidad momentánea. El problema de las rejillas radica en diferentes aspectos y uno de ellos, como lo comentó un testigo que no quiso salir en las cámaras de Tele Islas News, es por la falta de cultura de algunas personas que se encargan de quitarlas o de jugar sobre ellas. A esto se le suma mucho de los turistas, tanto como residentes, hacen lo posible por quitarlas para poder recuperar sus pertenencias cuando se les van por esas rejillas. ¡Gracias!